Sí, es una cosa muy linda porque realmente los jubilados, o sea, las personas mayores, tenemos muy pocas actividades. Este año se atrasaron mucho los talleres de los centros de jubilados y entonces eso nos dificultó un poco esta fiesta, porque esto lo comencé el año pasado. Fue una lucha larga porque lo comencé en el año 19, pero ¿qué pasó? Que el 19 no lo pudimos hacer, el 20 estaba la pandemia, el 21 y el 22 nos fueron muchos abuelitos, mucha gente que teníamos en los centros jubilados partieron y entonces quedó un poco trunco. Y el año pasado la municipalidad me dijo, bueno, Angelita, lo hacemos, lo hicimos el año pasado. Y este año, gracias a Dios, Liliana la encontré en la fiesta del Damasco, en La Prida. Le digo, Liliana, ¿cuándo hacemos la fiestita para los abuelos? Ahí ponemos pecho a Angelita y la hacemos de vuelta. Así que ahora ya me lo declararon interés cultural, entonces el año que viene ya lo vamos a hacer acá de vuelta y vamos a estar los abuelos, todos los que estemos para esa época, vamos a estar presentes. Ustedes ven que los adultos mayores no bajamos los brazos, no los bajamos porque si nos bajamos vamos abajo de la tierra y eso no queremos. Queremos estar vivos y disfrutar de lo poquito y nada que nos queda de vida. Tenemos que hacerle toda la fuerza para seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!